Así es, lo que sí vamos a ver es a otra pareja que de verdad ellos también me conmovieron porque ellos se conocieron aquí en el programa, han tenido varios momentos muy especiales con nosotros en Algunos Especiales Bailando, que por cierto lo hacen muy bien. Ellos son Andrea y Omar y aquí queremos recordar este año que están cumpliendo el día de hoy de novios. Vean nada más. A mí me gustaría tener una cita contigo, si es que tú lo aceptas. Después de este tiempo juntos no puedo crecer. Pues déjame decirte que aquí hay una quinceañera que viene a conocerte. ¿En serio? Sí, Omar. También quiero pedirte. No es cierto. No es cierto. Que estemos juntos hasta nuestros últimos días. Casarme sí está en mis planes, pero no ahorita. ¿Se van como pareja de novios? Sí. Sí. ¿Sí? Ay, qué bonito, felicidades. Primero aniversario. Gracias, Carmen, gracias. Ha sido duro, hemos tenido problemas con todas las parejas, pero mucho amor, mucho, mucho amor. Sí, bastante. Ya no me revisa el celular. ¿Ya no le revisas el celular? No, ya no. Ya se le va a bajar. El celular y yo ya no somos tan amigos, ya. Qué bueno. Qué bueno que haya distancia entre eso, porque si no, nada más nos va a separar. Entonces, ustedes están más juntos que nunca. Sí. Sí, exacto. Y mi amorcito, te traje este detalle. Ay, gracias. Porque sé que te encantan las flores. Y para que vayan a celebrar su primer aniversario, ¿quieren una cita especial? Sí. Pues entonces tenemos cita, disfrútenla. Hace mucho que no tienen una cita, sí. ¡Cita! Por ser así, como siempre, lo soy, amor.